... Muy bien, señoras y señores, ha llegado el momento preciso de presentarles a una agrupación de corte internacional. Esta semana, que finaliza, regresaron de su más reciente gira por Estados Unidos. El jueves pasado hubo un acontecimiento súper especial. Eso lo vamos a platicar más adelante cuando conversemos con ellos. Por de pronto quiero presentarles a un artista calidad Fonovisa, Yose Lura. En una noche de luna llena Cuando los dos Por esas calles silencios y oscuras caminábamos Por de pronto un aullito en ese silencio me asustó Por de pronto me abrazaba muy fuerte para darme valor Y de repente sentía en mi cuerpo su transformación Me dije ¿qué pasa? El lobo ha cambiado, es una ilusión ¡Hombre lobo! Me invitaba a salir ¡Ese lobo! Enamorado de mí ¡Hombre lobo! Me invitaba a salir ¡Ese lobo! Enamorado de mí Y de repente sentía en mi cuerpo su transformación Me dije ¿qué pasa? El lobo ha cambiado, es una ilusión ¡Hombre lobo! ¡Hombre lobo! Me invitaba a salir ¡Ese lobo! Enamorado de mí ¡Hombre lobo! Me invitaba a salir ¡Ese lobo! ¡Ese lobo! ¡Ese lobo! Enamorado de mí ¡Ese lobo! 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 Es un placer enorme estar acá después de cuatro meses de ausencia Nuestra gira quizás es una de las más largas, la número 19 Pero estamos contentísimos de haber regresado a El Salvador y estar con la buena música Aquí va un tema original de Rubensiño Santillana que es nuestro director musical Y en la voz de Pasaquina voy como es lo más reciente grabado para Fonovisa, La Huella La huella que me has dejado no es la misma que borra el viento La huella que me has dejado no es la misma que borra el viento Tu huella está muy profunda, marcada en mi sentimiento Tu huella está muy profunda, marcada en mi sentimiento Siento una gran emoción hay aquí dentro del corazón Y es que en mi mente quedó la huella de tu recuerdo La huella, la huella, la huella que me has dejado La huella, la huella, ni el tiempo me la ha borrado La huella, la huella, la huella, la huella, ni el tiempo me la ha borrado José Lora Mi corazón ha quedado sellado con tus encantos Por más que intento no puedo olvidarme de tu cariño Por más que intento no puedo olvidarme de tu cariño Mira que te he de querer en este y en el otro mundo Porque si lo quiere Dios nacimos para estar juntos La huella, la huella, la huella, la huella que me has dejado La huella, la huella, ni el tiempo me la ha borrado La huella, la huella, la huella, la huella que me has dejado La huella, la huella, ni el tiempo me la ha borrado Seguimos adelante con otras canciones En la voz de Pasaquina Boy Una canción dedicada para aquellas chicas Que les encanta robarse el corazón de todos los hombres Aquí está, Ladrona del Amor Quiero poner alerta a los que se enamoran Que no entreguen todo el corazón Que se hacen con cuidado Porque una mujer linda anda buscando a quien robarle su amor Es una mujer bella Parece una diosa Con sus encantos de perdera Hace que tú la quieras Deja que tú la adores Cuando te tengas te robo el corazón Cuidado Con la ladrona del amor Cuidado Se rompo mi corazón Cuidado Con la ladrona del amor Cuidado Se rompo mi corazón Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Quiero poner alerta A los que se enamoran Que no entreguen todo el corazón Que se hacen con cuidado Que se hacen con cuidado Porque una mujer linda Anda buscando a quien robarle su amor Es una mujer bella Parece una diosa Con sus encantos de perdera Hace que tú la quieras Hace que tú la quieras Deja que tú la adores Cuando te tengas te robe el corazón Cuidado Con la ladrona del amor Cuidado Se rompo mi corazón Cuidado Con la ladrona del amor Cuidado Se rompo mi corazón El piano Con la ladrona del amor Con la ladrona del amor Cuidado Se rompo mi corazón Con el bisopio Con la ladrona del amor En el parts Con tu versos Suίναι Con tu versos Se rompo mi corazón Y muento Con la ladrona del amor No te queremos Entre hermos ¡Adiós! ¡Adiós! Y vale la pena que le cantemos Davis. Vale la pena cantarles el cumpleaños feliz. A todos los cumpleaños de este día y también pues incluyendo a todos los muchachos de los hijos del pueblo. Los hijos del pueblo, muy bien. Usted dirige yo sí. Correcto. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños amigos, cumpleaños feliz. Muy bien, señoras y señores, más de miles de aplausos, volumen 10, para José Lora. Vamos a conversar con José un momentito. El jueves pasado se dio algo inesperado para la historia de la música en El Salvador. Los amigos de La Constancia pues organizaron una conferencia de prensa en el Hotel Presidente y fue firma de contratos de las agrupaciones Algodón, José Lora, últimamente Osvaldo y Grupo Coco. Muy bien, así que José desde ya, pienso que El Salvador también te felicita con un aplauso en este momento. Gracias. Y felicitaciones, José, por ese contrato que se firmó el jueves. Sí, yo creo que ha sido una cosa más importante de 1995. Después de venir trabajando fuertemente, pues una disquera pues como es Fono Visa, va, digamos, a proyectar estas agrupaciones a nivel de Sudamérica, México, los Estados Unidos, y te digo que eso es grande. Esperamos pues hacer todo lo posible para dar lo mejor de nuestro arte, para que así el Pulgarcito de América, El Salvador, sea pues reconocido mundialmente. Bueno, son cinco las agrupaciones que pertenecen ya al sello Fono Visa, Marito Rivera y el Espíritu Libre, Algodón, José Lora, y últimamente Osvaldo y su grupo Coco. Así que felicitaciones a José, que es lo que más te ha gustado de experiencia, José, porque también en la conferencia de prensa, allí Juan Mijango, presidente de la empresa Mijango Production en Estados Unidos, anunció, avalado también por la constancia, de que el 30 de septiembre se va a celebrar el octavo aniversario de José Lora con la venida de la orquesta... Sonora Tropicana. Sonora Tropicana, ¿qué hay de eso, José? Pues ese, te digo, siempre los aniversarios de José Lora han sido grandes, y en esta oportunidad pues la Sonora Tropicana desde Colombia viene a celebrar el octavo aniversario a nivel pues nacional, San Miguel, Santa Ana, y aquí en la Feria Internacional en lo que es la semana del 30 de septiembre. A nivel de Fono Visa, ¿cuál es dentro del disco compacto, cuál es la canción que ellos han tomado para Estados Unidos, Sudamérica y México? Ellos de cada CD escogen tres temas para lanzarlos así en promoción, y el primero que han escogido es Canguru y Caballito, tengo entendido que el segundo va a ser Hombre Lobo, pero ahorita están promoviendo que es Canguru y Caballito. Yo quiero aprovechar, David, la oportunidad también de felicitarte y pedirle también a todos los amigos que le brindemos un aplauso a David Rosales. ¡Más de mil! Ya que ha sido una de las personas que ha escogido Apodaca y la editora Wina. Apodaca pues es, se puede decir, los encargados de dirigir a Bronco, Guardianes del Amor, a Mandingo, liberación a muchas agrupaciones de gran cartel en México, y él ha sido escogido en Centroamérica, el único compositor para Bronco y Guardianes del Amor, de acá de Centroamérica. Así que ven ese aplauso para David Rosales. Gracias, muchas gracias. Y hoy vamos a continuar con más música de en vivo de Jose Lora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando nos casemos te voy a llevar a la montaña de luna de miel. A ese paraíso hay en lo alto, dejando atrás el ruido de los autos. Y la orquesta sinfónica de los pájaros, amenizará la fiesta de nuestro gran amor. Luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel. ¡Aplausos! 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 Cuando nos casemos te voy a llevar a la montaña de luna de miel. A ese paraíso hay en lo alto, dejando atrás el ruido de los autos. ¡Aplausos! Y la orquesta sinfónica de los padres, amenizará la fiesta de nuestro gran amor. Luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel. ¡Aplausos! 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 Gracias, gracias, muy amables. Seguimos adelante con otras canciones que están incluidas en nuestro CD número siete y que corresponde al primer corte que está realizando a nivel de Estados Unidos, lo que es ConoVisa. Queremos también saludar a todos los niños de El Salvador También como los niños de Guatemala, Honduras Que son los que siempre se han contagiado con Yo Se Logra Con los movimientos musicales He aquí la canción del canguro y el caballito Yo soy un tipo, muy bueno pa' bailar Y cuando bailo, no quiero parar En cualquier parte soy muy popular Y las muchachas me gritan al pasar Siempre voy contento, bailando sabrosito Como canguro o como caballito Siempre voy contento, bailando sabrosito Como canguro o como caballito Como canguro Como caballito Como canguro Como caballito El canguro y el caballito Bainemos sabrosito Canguro y caballito El canguro y el caballito Bainemos sabrosito Canguro y caballito Canguro y el caballito Como canguro Toin, 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 toin Como caballito Como caballito El canguro y el caballito Bainemos sabrosito Canguro y caballito El canguro y el caballito Bainemos sabrosito Canguro y caballito Bainemos sabrosito Canguro y caballito 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 Y caballito Estamos completamente en vivo con José Lora Los amigos de Talnique en el Departamento de la Libertad no se preocupen de aquí después de la presentación de María del Seis salen los muchachos a Talnique para que todo Talnique baile Canguro y caballito y quiero decirles que el día de mañana José Lora va a estar también en Carolina esto queda en el Departamento de la Unión de San Miguel de San Miguel así es Carolina mañana esperen a José Lora también para bailar Canguro y caballito vamos a despedirlo ya de Sandra gracias es un gusto haber estado con todos ustedes quiero decirles que nos veremos el próximo sábado con Razaban próximo sábado Razaban aquí en María del Seis los pases de cortesía los pases de cortesía pueden pasarlos a reclamar a partir del próximo martes en horas de oficina de ocho y media a doce y media y de dos de la tarde a seis de dos a seis el martes a reclamar su pase de cortesía así es que todos invitados para que reclamen el pase de cortesía y puedan disfrutar de la música de la raza el próximo vamos a regalar también el próximo sábado más camisetas del juego de la OCA así es que pendientes todos a memorizarse a ver mañana el programa porque el programa de mañana yo les voy a preguntar el sábado algunas cosas con respecto al juego de la OCA a ver que juegos salen mañana en el juego de la OCA el programa que como ustedes mismos han dicho se transmite de nueve de la mañana y adelante el día domingo así es que señoras y señores estamos a pocos segundos de despedirnos y quisiera que yo sé nos dijera algo con respecto a la fiesta hoy de Talnique la gente se preocupa cuando venga la fiesta aquí en Variedades y entonces ya entran dudas pero no sí, correcto pues estamos en vivo como siempre los grupos que se presentan en Variedades del 6 están en vivo y quiero decirles que los amigos de Talnique después de que nos despidamos acá nosotros vamos directamente para celebrar pues la fiesta que tienen programado así que estén todos pendientes de que yo se lo haga en camino para Talnique muy bien señoras y señores para Talnique va yo se lo haga después de la presentación aquí en el programa muy bien vamos a recordarles que tenemos más regalos para el juego de la OCA el próximo sábado señoras y señores todo principio tiene su fin gracias a José Lora por haber estado con nosotros gracias a nuestros amigos televidentes a nuestros patrocinadores y nos despedimos con esto de lo más reciente de José Lora y prueba superada en una noche de luna llena cuando los dos por esas calles silencias y oscuras caminábamos de pronto de pronto un aullido en ese silencio me asustó él me abrazaba muy fuerte para darme valor y de repente sentí en mi cuerpo su transformación en la noche de la noche me dije que pasa el lobo ha cambiado esa ilusión hombre lobo me invitaba a salir ese lobo enamorado de mi hombre lobo me invitaba a salir ese lobo enamorado de mi de mi Y de repente sentí en mi cuerpo su transformación Me dije ¿qué pasa? El lobo ha cambiado ¡Es una ilusión! ¡Hombre lobo! Me invitaba a salir ¡Es el lobo! Enamorado de mí ¡Hombre lobo! Me invitaba a salir ¡Es el lobo! Enamorado de mí ¡Es el lobo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!